Está rodeada de tantas mujeres poderosas e indomables. A mí me hace sentir identificada, me hace sentir confident, me hace sentir en un ambiente en el cual puedo ser comprendida de todas las situaciones que hemos vivido, por lo que hemos atravesado para llegar hasta el día de hoy donde estamos cada una de nosotras. Somos mujeres independientes, mujeres productivas, autosuficientes, exitosas, y cada una con una carrera que nos ha costado muchos años de sacrificio, de esfuerzo, y por eso creo que tenemos una convivencia muy excitante, porque tenemos altibajos, tenemos tantos momentos lindos, momentos emotivos, momentos de roces, momentos de todo, porque tenemos muchas cosas en común.